Hoy con una receta clásica de siempre, de casquería, unos riñones al jerez y cómo lavarlos para que queden relimpios. Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz cocina tradicional. Recordad que podéis dejarme cualquier comentario o duda que estaré encantada de atender. Mirad, tengo aquí casi medio kilo de riñones de cerdo que podrían ser de ternera, de cordero. Da igual, los que se elijan, el proceso es exactamente el mismo para que queden bien limpios y desinfectados. Y solo es poner un poquito de sal, medio vaso de vinagre, 125 mililitros. Podría ser de vino blanco, tinto, de manzana. Y los dejo así, bien cubiertos, con agua fría y así al frigorífico que con media hora será suficiente. Mirad, después de media hora larga, los riñones han blanqueado, quedan así como cocidos por efecto del vinagre y queda un lavado más, enjuagarlos bien. Así que los paso a un escurridor, un buen chorro de agua y aunque ya se venden cortados y limpios, esta grasilla central que es la más dura, si quiere se puede retirar. Y ya es como quedan, en perfectas condiciones para empezar a cocinarlos. Mirad, aunque luego embeben y merman bastante, los más grandes los voy a ir cortando por la mitad. El resto de ingredientes, una cebolla bien grande, sal, dos dientes de ajo, medio vaso, 125 mililitros de vino blanco seco de Jerez. Y a mí me gusta ponerle una puntita de nuestro pimentón cacereño agridulce de aquí, de La Vera. Una receta bien sencilla, como vais a ver. Y así comienzo, con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, en una sartén amplia, pues así que cubra el fondo. Y así voy poniendo la cebolla y los dientes de ajo troceados, con un poquito de sal, para ayudar a que se rindan y a temperatura suave, para que vayan pochando poco a poco. Y así a medida que se haga lentamente, la cebolla irá soltando los azúcares que contiene, y quedará con un aspecto meloso. En cuanto comience a coger color, y con este punto casi caramelizado, subo a temperatura alta, y así ir marcando los riñones. Con un poquito de sal, si se quiere también, pimienta, yo no le pongo, porque ya lleva pimentón. Y así los envuelvo en la cebolla, y el ajo, para que vayan quedando hechos. No hay que perder de vista la casquería, eh. Evidentemente tiene que gustar, pero comida con moderación, muy saludable, pero es que además, económica. Un kilo de riñones, ya limpios, no llega a 6 euros. Mirad, según se van haciendo, van soltando todo el agua que contiene. Eso va a ayudar a que quede una salsa buenísima. Y después de 3, 4 minutos a temperatura alta, pongo la puntita de pimentón. Remuevo un poco, que se mezcle bien. Aquí le pone, junto al pimentón, un poquito de harina, aunque no es necesario, porque como veis, la salsa va quedando espesa, de por sí. Y ahora es cuando mantengo esa temperatura alta, y lo riego con el vino. Lo voy a dejar así, un minuto, cociendo, para que pierda el alcohol y se suavice. Mientras le pongo, un poquito de sal, poquísima. Pasado ese ratito corto, la misma cantidad de agua que de vino, medio vaso, que casi los cubra. Y así, 3, 4 minutos cociendo, y os enseño a la presentación. Con una salsa de tomapán y moja. Y a juego con la receta, en esta cazuelita de barro, tan tradicional. Y acompañados con guarnición de patatas fritas, con corte panadera, también le iría muy bien, el arroz blanco. Con el toque de perejil, de todas las salsas. Estos riñones aljerez, preparados para disfrutar. Si os ha gustado, os agradezco un like y un comentario, que compartáis el vídeo, que comprobéis si estáis suscritos al canal. Gracias de corazón por todo, y os espero mañana con otra receta.